The Reluctant Traveler o El Viajero Reacio es una docu-serie cómica británica de Apple TV Plus en la que acompañamos al famoso actor Eugene Letty en sus viajes a espectaculares hoteles alrededor del mundo y en su exploración de los lugares y culturas que los rodean. Este 8 de marzo el show inicia su segunda temporada y ahora el itinerario de Eugene lo lleva a Europa. Hace unos días hablé con él y con David Bradley, productor ejecutivo de The Reluctant Traveler. Bien, cada viaje tiene que comenzar en algún lugar. Yo llegué con eso. Hola a los dos, ¿cómo están? Hola Alfonso. Muy bien. Muy bien, es un placer tener esta oportunidad de hablar con ustedes dos y voy a empezar contigo Eugene. Después de esos hermosos paisajes, esas magníficas propiedades y la gente increíblemente agradable que conociste en la primera temporada, ¿estuviste un poco menos reacio a participar en la segunda? Sí. Sí. Estaba un poco menos reacio. Yo, ya sabes, creo que llegué al final de la primera temporada dándome cuenta de que es en última instancia una buena cosa el hecho de tener estas experiencias. Es mejor tenerlas que no tenerlas. Así que, al ir a la segunda temporada, yo realmente estaba un poco emocionado porque me dijeron que iríamos por Europa. Tendríamos una gran gira por Europa de norte a sur y yo realmente me emocioné. Bueno, me encanta Europa, me encanta Londres, me encanta Roma, me encanta París. Bueno, esa no es la parte de Europa que realmente van a ver. Así que resulta una temporada muy interesante, espectacular, porque creo que es un lado de Europa con el que no mucha gente estaría familiarizada. Sí, muchos de los lugares a los que vamos no son exactamente, bueno, el primer punto de tu guía turística en Europa. Así que espero que todo el mundo llegue a ver una Europa ligeramente diferente. Pudimos mostrar allí algunos sitios que no esperaba. David, desde el punto de vista de la producción, ¿cómo te las arreglas para ser fiel a la belleza de estos lugares? Y digo esto porque respeto mucho la cinematografía de esta serie, es espectacular. Y cada vez que nos presentan a un lugar, quiero ir. Entonces, ¿cómo, desde el punto de vista de la producción, respetas lo que es la belleza de cada lugar? Sí, eso es muy importante para nosotros y tenemos un equipo increíble y un fantástico director y director de fotografía en esta serie. Y en realidad quieres transportar al espectador fuera del sofá a estos lugares para que sientan que están realmente allí. Y la forma en que fotografiamos cada lugar es increíblemente importante y en realidad queremos compartir la belleza de cada lugar. Y tratamos de elegir lugares que tienen un aspecto ligeramente diferente, por lo que casi cada episodio tiene su propio color, su propia paleta. Se siente como que cada uno es diferente al anterior, así que es genial. Estoy muy contento de escuchar que te gustó la fotografía porque es una parte crucial del trabajo. Así es, es un gran show en el aspecto. Se trata de un gran equipo de producción. Creo que honestamente es el mejor programa de viajes en estética que he visto. Solamente por la pura belleza de cómo luce y cómo está fotografiado. Y también puedes tener la majestuosidad absoluta del país y luego tienes la comedia suave y agradable que cubre sutilmente esos momentos. Así que espero que todo tenga un tono muy cálido y encantador, acogedor. De verdad es muy cómico, pero en esta temporada hubo algo que me conmovió hasta la médula y es cuando tú, Eugene, te pones en contacto con tu pasado en un episodio. Y es absolutamente personal e íntimo y es una gran lección para todos, para todos los que somos inmigrantes. Es un episodio precioso y quería saber qué tan arriesgado fue mostrar tanto de ti y descubrir tu historia. Sí, bueno, lo fue porque, bueno, mi vida familiar es algo privado. Realmente no voy a hablarte de ello públicamente. Y así es, no entro en muchos detalles de mi vida familiar. Pero la idea de ir al país donde nació mi madre, bueno, ella vino de Escocia, Canadá, donde está mi casa, cuando ella tenía 12 años. Así que crecí escuchando un montón de historias de Glasgow y particularmente de el Gorbos, que es el tipo de un barrio de la clase obrera, ¿sabes? Un barrio muy difícil donde crecer. Y yo no pensaba que eso iba a conmoverme tanto como lo hice hasta que realmente estuve allí. Y en cierto modo, eso me sorprendió porque pensé que sería más interesante que emocional. Pero resultó ser algo muy conmovedor para mí. Sentí una conexión con mi madre y con ese lado de su familia, mis tíos y tías. Porque ella tenía nueve hermanos y hermanas. Había 11 personas que crecieron en tres habitaciones en ese pequeño edificio de apartamentos. Y tener la oportunidad de experimentar y ver cómo era realmente, ¿sabes? Me alegro mucho haberlo hecho. Fue muy importante y un episodio muy conmovedor para mí. Muy, 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 muy emocionante para mí. Totalmente me encanta. A los dos de ustedes, muchas gracias por tu tiempo. Cuidado. Gracias. Gracias. Muy fuera de mi elemento aquí. Muy fuera. Estos son los momentos que recuerdas.